Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, lo siento mucho por la iluminación Es que estoy grabando ya de noche, las persianas están cerradas y bueno, he puesto un poco más de gamma en la imagen para que se vea un poco más claro Aunque se veía originalmente mucho más oscuro todo y parecía, coño, que es... Era, no sé, no sé, como que estaba deprimido, todo oscuro estaba todo Entonces he subido un poco el gamma y está un poco aquí descolorido todo Pero bueno, más o menos para que se vea un poco mejor la imagen ya que no tengo focos ni tengo nada de esto Así que ya lo siento por las horas a las que estoy grabando Hoy vamos a ver lo que es los juegos de noviembre, los juegos que he completado Aunque no he completado muchos ya que, bueno, estoy hasta arriba del trabajo Ya sabéis, bueno, si me seguís por las redes sociales sabéis que estoy hasta arriba del trabajo Entonces, bueno, he completado, tengo aquí la lista, de hecho os voy a poner un momentito la lista aquí Para que tengamos, pa, ahí estáis ahí abajo La lista empieza por Assassin's Creed Odyssey Que realmente está completado, pero... Está completado porque lo terminé el día 1 No porque haya terminado este mes, sino que lo terminé en octubre Y, bueno, lo terminé justo el día 1, entonces entra dentro de noviembre Pero vamos, que terminé el Assassin's Creed Odyssey También saqué el platino al día siguiente Que metí ahí una buena paliza de horas Y ahí está, pues un juego muy, muy, muy bueno La verdad es un juego que... Que yo creo que tiene más odio por lo que es la saga O sea, sin haber jugado el juego Por lo que leo en internet, ¿vale? Que por la gente que lo ha jugado Porque realmente es un juego que tú pagas 60 pavos o lo que sea Yo en ese caso pago 50, si no me equivoco De salida Y la verdad que me ha dado horas por un tubo Y eso que no he hecho ni por asomo todo lo que se puede hacer O sea, hay una cantidad de contenido que no es ni medio normal Entonces, pues bueno Mi recomendación, sin duda, es que si os gustan los Assassin's Creed Y os gustan, pues nada, los espartanos y esas cosas Es un juego súper largo que vais a pagar Evidentemente como todos los juegos Pero vais a tener contenido para mucho No va a ser un juego de esos de 6, 7, 8, 10, 20 horas No, 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 no O sea, tenéis ahí un juego para 30, 40, 50, 60, 70, incluso 100 horas Tranquilamente, pero tranquilamente Entonces, pues bueno, nada, muy recomendado Porque en tema jugable Cada vez mejoran mucho más los Assassin's Creed A mí me gusta, cada vez es como una evolución que me gusta a mí Lo que no me gusta Es que la saga La esencia Assassin's Creed Poco a poco no va teniendo ya sentido en la saga O sea, porque el Odyssey Ya prácticamente no es un Assassin's Creed en su esencia Tú juegas a los primeros Assassin's Creed Y es un rollo totalmente distinto a este Y no digo que sean mejores o peores juegos Me refiero al rollo Entonces, si a este le hubieseis llamado a este juego Eh, no sé Eh, no sé Esparta 1, ¿sabes? Esparta 1 Odyssey, ¿sabes? Hubiese un juego que digas Oh, qué bueno, ¿sabes? Pero no es un juego que transmita lo que es Assassin's Creed Entonces, por esa parte Si sois muy fans como yo de la saga De lo que es la historia y la jugabilidad de los Assassin's Creed de antes Pues sí que os vendrá y diréis ¿Qué es esto? ¿sabes? O sea, ¿qué es esto? Pero no es porque sea mal juego, ¿sabes? Es porque esto no tiene nada que ver con Assassin's Creed, ¿no? Esa sensación, ¿no? Pues eso Eso es lo malo que le he encontrado al juego Y las pantallas de carga Que ya lo comenté en otro vídeo Que ya, bueno, ya está comentado Esas son las dos mayores pegas que le he encontrado al juego Las pantallas de carga Y que básicamente no es un Assassin's Creed Ya, es una cosa como totalmente distinta Y lo bueno es, pues bueno Es un juego muy bueno Muy divertido Es enorme Hay muchas misiones La calidad de las misiones cada vez mejora más Con cada entrega Las misiones secundarias y todas estas cosas Eh, y bueno, la verdad que muy bueno Luego, evidentemente Entramos en lo que fue el mes ya De golpe Así, el juego del mes, ¿vale? Y fue Red Dead Redemption 2 Bueno, ¿qué decir de este juego? Todo el mundo está jugando a este juego Tanto a la campaña como al modo multijugador Eh, es un juego Que realmente a mí me mola muchísimo O sea, me mola Vamos Es un juegazo O sea, es Es un producto que no vais a poder ver En mucho, mucho tiempo Y seguramente si veis un producto similar Va a ser, pues eso De empresas muy, 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 muy Pero muy top Que solo se pueden permitir Cuatro empresas Y de hecho Hasta esta escala Eh, no sé si solo se puede permitir En Rockstar Porque Rockstar Son autosuficientes Sacan ellos mismos la pasta Por ejemplo, si hablamos de Yo qué sé Me da igual Una empresa que Que hay productores Que le pagan O sea, por ejemplo Marvel Spiderman Que lo veo ahí arriba Pues le paga Sony, ¿no? Pues Sony le dicen Pues tienes tanto dinero ¿Vale? Vas a vender tanto Tenemos unas previsiones De que vendas tanto Pues te damos X dinero En cambio Red Dead Redemption 2 Viene de GTA Que lo ha petado Que tiene millones Vamos, le sale hasta por la boca Los millones Entonces, pues claro Pueden dedicar ocho años Tranquilamente A crear su juego Pero vamos Es que es un caso Como no hay en otros lugares Entonces Eh Es un juego increíble Es un juego Que nunca he visto Un Una cohesión tan grande Entre personaje Y el mundo en sí Es brutal Es brutal Eso sí Eh El control del personaje Es un poco Uff Uff El control es mejorable Bastante mejorable Entonces Pues bueno No es perfecto el juego Pero es que evidentemente Aunque no sea perfecto Eh La percepción mía del juego Es que no he visto nunca Una cosa Una Un juego tan 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 redondo En cuanto a A cohesión con el mundo O sea Te sientes dentro del mundo ¿No? Y eso Joder No hay casi ningún juego Que haya sentido Algo parecido Entonces claro El control es tosco Hay algunos fallos Que hay que mejorar Pero es que No lo sé No sé cómo explicarlo ¿No? Entonces Os recomiendo a todos Muchísimo Que lo juguéis Evidentemente Yo al modo multijugador Ni lo he jugado Sé que tiene una campaña El modo multijugador Y todas esas cosas Pero ya sabéis Que yo el modo multijugador Tampoco es que Bueno Sin más No me interesa demasiado Además ahora me viene El Hellblade El El Esto El Sacrifice El Hellblade Del Senua Sacrifice ¿Puede ser? Joder Es que no me acuerdo Del título Bueno Tengo unas ganas De jugarlo Increíbles Porque desde que salió Es un juego Que me ha llamado muchísimo Pero sabéis Que salió en modo digital Solo Entonces yo ya sabéis Que soy antidigital No No porque le tenga asco Sino que Quiero comprarlo En físico Entonces Siempre estaba esperando A que tenía la esperanza De que saliese en físico Y por fin Sale Y de hecho Cuando estoy grabando esto Debería tener el juego Aquí en casa Pero Hay ciertas tiendas Que yo que sé Los sacan Los productos Y te envían Cuando quieren No voy a mencionar tiendas Para no meterme en jaleos Pero bueno Es que hay ciertas tiendas Que es que Da igual tío Las oportunidades Que les des Que siempre fallan ¿No? Pero bueno Da igual Dan lo mismo Como tengo trabajo Tampoco me importa mucho Porque no voy a poder jugar ahora Así que Jugaré el fin de semana Si es que ha llegado Pues bien Dicho eso Nos vamos al Marvel Spiderman El DLC número 2 Como veis Con los tics a la derecha Es el único Que no recomiendo De este mes Porque Porque Es un poco Uff Me ha dejado Un sabor agriduzel La verdad El primer DLC Lo recomendé Porque me pareció interesante La historia Me pareció interesante También Con la gata negra Y todo esto Pero Ehm No sé El 2 me ha dejado Indiferente Me ha dejado Totalmente indiferente Es divertido Porque es Spiderman O sea Me refiero Que porque La jugabilidad Es divertida Pero Hay 2 cosas Que a mi Me han echado Para atrás Lo primero Que los combates Ahora se alargan Innecesariamente Ehm Muchísimo Siento Siento como Que los combates Son el doble De largos Que antes No sé Es como que Las misiones secundarias Duran el doble ¿No? No Pero es que Las misiones secundarias Simplemente son Vete a esta fortaleza Y limpia La de tíos Mata Bueno mata Combate a todos tíos Y gana ¿No? Claro Antes hacían Estas misiones secundarias Y eran como Más o menos En cuanto a A tiempo Eran Estaban bien ¿No? Estaban bien ajustados Pero ahora me da la sensación De que Los combates Son muchísimos Más largos No sé Se me hace muy tosco Muy pesado No sé por qué Y después la historia Tampoco es que tenga Mucha historia La de No sé No sé Sí Hammerhead Aparece por ahí Es el malo de turno Y tal Y le combates Pero ya está No hay mucho más Así que este DLC 2 Pues me queda un poco frío En comparación con el 1 Y sobre todo con el juego Evidentemente Así que bueno Veremos en el DLC 3 A ver qué Qué tal está Y iremos para adelante Así que nada Este diciembre No sé qué juegos jugaré El Hellblade Supongo que lo terminaré Porque es un juego De 6 horitas o así Así que supongo que lo terminaré Y no sé Es que este diciembre Tengo tanto trabajo Que es que no sé Si voy a poder terminar Aún otro Así que bueno Ahí tenéis Mis juegos de noviembre Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradecería muchísimo Como siempre Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! Gracias!